2. Aries. Estarás firme en tus deseos de seguir con la relación sentimental y alejarás a todas las personas que buscaron influenciarte negativamente. Tu pareja se sentirá y se mostrará orgullosa por tu decisión. Te sentirás limitada al descanso por tus responsabilidades laborales. Hazlo todo con calma. Al final habrá satisfacción por el resultado. Tu número de la suerte es el 3. 3. Tauro. Ese evento social estará cargado de sorpresas. Conocerás a nuevas amistades, pero alguien en especial llamará tu atención. Los coqueteos serán mutuos y esta vez no dudarás en dar el primer paso. Una llamada telefónica te confirmará el retraso de un dinero. Sé paciente. Pronto podrás cubrir tus gastos. Tu número de la suerte es el 4. Géminis. Tu paciencia está llegando a límites intolerables. Esa persona está abusando de tu confianza y no haces nada por remediar la situación. Sé valiente y afróntalo. Aceptarás sus errores y podrás salvar tu relación. Volverá la energía que estabas perdiendo para terminar con tus labores y planes personales. Tu número de la suerte es el 2. Cáncer. Sientes que la entrega de esa persona es total, pero en vez de alegrarte te nace un temor sin sentido. Recuerda todo lo que has perdido por tus inseguridades y cambia de actitud. Vale la pena. No descuides tus labores. Podrías tener una llamada de atención por un retraso injustificado. Tu número de la suerte es el 2. Leo. El acercamiento de esa persona te ha devuelto la ilusión. Te pedirá una nueva oportunidad, pero no cedas fácilmente. Deja que con el tiempo te demuestre cuánto es capaz de hacer por tu amor. Hoy confía solamente en tu criterio. La opinión de terceras personas te pueden hacer cometer errores en lo laboral. Tu número de la suerte es el 5. Virgo. Muéstrate afectuosa con tu pareja. Tu actitud le ayudará a superar los momentos de preocupación que viene experimentando. Valorará cada vez más tu cariño y jurará haber encontrado a la persona que siempre esperó. No proyectes cambios si no tienes todo en orden. Sé paciente y fíjate en detalles. Te conviene. Tu número de la suerte es el 20. Libra. Tu vida sentimental puede ser mejor de lo que piensas si dejas de atender a comentarios negativos en tu entorno. Dedícale el día completo a la persona que amas. Su cariño y palabras ahuyentarán tus miedos. Tienes la posibilidad para cumplir tus metas, pero decidete a hacerlo. No tengas tantas ideas en la mente. Tu número de la suerte es el 15. Escorpio. Día de tensiones. Buscarás engreírte con tu pareja, pero evita llevar tu actitud a extremos. Sus preocupaciones personales lo pondrán temperamental y no estará dispuesto a complacer tus caprichos. Piénsalo. El reconocimiento laboral te sonríe. Hoy las posibilidades de ascenso están más cerca que nunca. Tu número de la suerte es el 22. Sagitario. Tus compromisos laborales están abarcando todo tu tiempo y hoy el ser amado te lo hará anotar. Escucha sus reclamos y acepta tu error. No te será difícil organizarte y brindarte el tiempo que se merece. Una persona con prestigio te confiará un proyecto importante. No tengas miedo. Cubrirás tus expectativas. Tu número de la suerte es el 8. Capricornio. No dejes que tu orgullo te haga perder el amor. Si analizas los errores de quien amas y no los tuyos, verás que ambos tienen cosas que corregir. Cede ante su cariño y hallarás en la comunicación la solución a sus problemas. Intenta limar asperezas con un compañero de trabajo. Tener su apoyo será de suma importancia para tu labor. Tu número de la suerte es el 1. Acuario. Cambia tus estados de ánimo. Recuerda que no siempre lo que buscamos es lo que verdaderamente conviene. Olvida esa experiencia y acepta la invitación de esa persona que poco a poco conseguirá ganarse tu corazón. Inicias el día con tranquilidad, pero un asunto inesperado podría estresarte. Paciencia. Lograrás salir airosa de todo. Tu número de la suerte es el 7. Pisces. Día propicio para el amor, aunque no lo tengas planificado. Un encuentro inesperado con esa persona especial cambiará por completo tu ánimo. A su lado, disfrutarás de una noche muy amena e inolvidable. Sé cautelosa y reservada con tus proyectos. Evitarás que la envidia de terceros altere los resultados. Tu número de la suerte es el 6.